La Guardia Civil ha detenido a un matrimonio, ambos de nacionalidad ucraniana, refugiados en España tras huir de su país al encontrarse reclamados por un delito de robo y asesinato. Las autoridades los buscaban por el asesinato de una compatriota ocurrido el 27 de agosto de 2015. Ambos han sido puestos a disposición de la Audiencia Nacional, que ha decretado el ingreso en prisión y el inicio de los trámites para su extradición a Ucrania. ¡Gracias! ¡Gracias!